Signos y hay seis especies reconocidas, el cisne mudo, signus olor, el cisne trompetero, signos buccinator, el cisne cantor, cegnes cegnes, el cisne chico, signos colombianos, el cisne negro, signos atratos, y el cisne de cuello negro, signos melancorifos. Se distribuyen en diversas regiones del mundo, desde el Ártico hasta América del Sur y Australia. Morfología y adaptaciones. Los cisnes son conocidos por su plumaje blanco, aunque algunas especies, como el cisne negro, tienen un plumaje oscuro. Su cuello largo y sinuoso no solo es una característica estética impresionante, sino también una adaptación funcional que les permite alcanzar su alimento bajo el agua. Los cisnes tienen patas palmeadas que los ayudan a nadar con elegancia, y sus picos son largos y fuertes, ideales para arrancar hierba acuática y filtrar pequeños organismos del agua. Comportamiento y reproducción. Los cisnes son aves monógamas y a menudo forman parejas de por vida. Durante la vida.